¡Ay, me encanta! ¡Ay, me encanta! ¡Ah, que es adorable! ¡Ay, sí! ¡Hola! Soy Lina, estamos otra vez en Minecraft y les traigo un nuevo episodio de Sigue mi culito con Mel Flamel ¡Ali! ¡Hola, mi cosita! ¡Hola! ¡Ali! ¿Te gusta mostrar el pechito o no te da frío? ¡Ay, es que tú también tienes que ir desnuda! ¡Vete, desnuda! ¿Me voy a desnudar? Ok, mira ¿Qué me tiras? ¿Por qué me quieres cargar? ¡Ay, pues es tierno que me sobra! ¡Ay, qué lindos tus regalos! Siempre son tan tiernos ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Qué bien huele la carne y podida! ¡Ay, sí! ¿Qué vamos a hacer hoy? ¡Ay, lo volví a agarrar la pucha! ¡Te voy a dar una sorpresa de Sambalentín! ¡Bien! ¡Muy bien! ¿Qué era eso que tiraste? Dame Coral azul ¡Oh! Oh, bueno Está bien, no me lo des A ver ¡Ah, toma! ¡Toma, toma! Ahí está ¿Dónde? ¡Oh! ¡Oh, coral! ¿Y brilla? Porque viste que hay algunos que brillan ¡Lina ha conseguido el logro totalmente coralino! ¡Ay, sí! ¡Me encanta! A ver Eh, vení No, espera Todavía no me he ido Bueno No voy Pero tenés camas ¡Ay, no! ¿La llevo? Eh, sí Ok, espérame ahí, eh Realmente deberíamos dormir ya, ¿no? Espera Espera O sea, no volvés Y luego ya Ok, igual todavía no se puede dormir Pero salí de mi cama, bruja Te veo como... ¡Ay, ay, ay! Estoy trabada en el suelo ¡Pégame! ¡Te caíste! ¡Te caíste al piso abajo! Las hostias de Lina Te hacen bajar al piso de abajo En vez de subir de nivel Bajas de nivel con eso ¿Es verdad? Ok, ahora sí Ya podemos irnos Ahora ya sí ¿A dónde vamos? ¡Ay! ¿A dónde me vas a llevar? ¿Tienes... ¿Tienes pollo? Sí, tengo pollo ¡Dale! Ahí está ¡Ay, no! Que me sale para casarme Espera Ahí, toma, 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 toma ¿Está bien para tu... Para tu... ¿Está maldito? Me falta un poco más Bueno, puedo aguantar Pero un poquito, ¿eh? Ok, ok A ver, va Voy con vos Ya sí T.P. Bye Ok 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 A la, súbite ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Me vas a llevar de paseo! ¡Me vas a llevar de paseo! ¿Dónde vamos? Me estás... Me estás decapitando Con tu hermosa capa ¿Has visto qué romántico? ¡Ah, sí! Decapitación de 14 de febrero ¡Muero un 14 de febrero! ¡Ah, acá están los corales! ¡Ay! Agarramos corales Muchos ¿Para qué? No sé, pero los quiero Ah, bien ¿Y no hay... ¿Hay medusas o algo así por acá? Sí ¿Dónde? Mira, vení, vení Primero nuestro plan es ¿Qué? Vamos a empezar merendando ¡Oh! Vamos a merend... ¡Ay! No, espera Me hiciste sorpresita ¡Oh! Sí Sí, mi amor Es una pastelería de playa ¿Vale? ¡Ay! Me encanta No, para Me encanta Hay un gatito ¿Nos podemos llevar al gatito? ¿Dónde? Afuera ¿Dónde está el gatito? ¿O no es un gato? Sí, es un gato Sí, quiero un kitty Acá, acá Regálame un gato por San Valentín Regálame un gato Y acá hay una oveja Quiero todo Quiero todo el paquete Sí, sí Y luego venimos a por el gato Ok, genial Quiero mi gato, ¿eh? Sí Ay Ay, ¿en serio construiste esto para mí? Sí Mira, tienes bufet libre de dulces Tienes caramelos Carta Me encanta Todo pisado por mí Ay, qué lindo A ver ¿Y a esta señora le hablo? ¿O no? Esta señora es a la que le tienes que pagar todo lo que te comas Pero, ¿y si no quiero pagar? ¿Me lo puedo robar? Yo te lo regalo, mi amor Ay, una torta de casamiento ¿Eso es para nosotros en unos meses? Eh, sí Sí Bueno, no importa Yo quiero galletitas Dame mis galletitas Y mira qué bonito es esto Esto no lo he construido yo Estaba así Pero mira qué piscina natural tan cuqui Vení aquí a tu parte conmigo, maldita sea Ahí está Bueno, vamos Ay, me pasás, por favor Un refresco de ahí Así como Así como mis galletitas Con el refresco Con vaso incluido Sí, bueno, ¿eh? Era en combo ¿Por qué lo separaría? Era combo Punto Era todo junto Ten cuidado con que te las galletas No te eches la leche por encima ¿Para cómo se llama esto? Quiero una Creeper Cola O una Ender Fizz A ver Slime Soda O un Blaze O Bliss No sé qué dice Ay Ay, Mapachito Ay, Mapachito Hola, cosita Creeper Cola Para mí que nos quiere robar la comida Tomá, mirá Le dejo mis galletas Lo que no termine para que no coma Ves que yo soy súper tierna con los animalitas Oh, no, cosita Oh, no, cosita Ay, sí Ay, gracias por la merienda ¿Pero dónde te vas? Estás comiendo ¡Uh! Show your pet name Pero ya tengo un pet De que se llama Lina Linja ¿Para qué agarraste otro conejo? ¿Qué es? Tenés un conejo en la cabeza ¿Lo acabas de agarrar? Sí Se llama Lina Por lo visto ¿Cuántos conejos más que se llamen Lina vas a tener? Pero no sé No sé En qué momento ha pasado esto De repente te cayó un conejo en el cielo Yo no sé Miré y de repente tenías un conejo en la cabeza Ay, conejo Sal Ay Gracias por... No me lo puedo quitar En serio Eh, ni siquiera se shifteas No, no quiere... Ahí está, ahí está, ahí está No sé qué quiere ir No sé Creo que no Pero se resistió, ¿eh? No quería... ¿Qué hiciste? Ay, son huevos de conejo Pero ¿por qué tengo huevos de conejo? Pero eran huevos de... Ay, mi amor Un conejín Pero si eran huevos que he cogido de aquí Un conejín chiquitín Y no tengo ni idea Mi amor, ¿qué esperas tú por el 14 del febrero? Ay, mira Yo no... No sé Estaba como... Que no sabía si me ibas a hacer algo o no Y bueno Me hiciste esto Y me encanta Y... Y... Y quiero comer Pero no tengo hambre Pero igual quiero comer Dame de comer Toma Pollo Pero el pollo ya tengo Es que los dulces están aquí Cometelos Bueno, a ver ¿Qué puedo agarrar? Ey, espera ¿Qué es ese ruido? ¿A qué? A golpes ¿No escuchaste? No Bueno, nada Nada Escuché un ruido a golpes Alguien se estaba matando Nada más Oh, qué raro He construido encima de una cueva Qué raro en nosotras Construir encima de una cueva ¿En serio? Sí Es que no podía faltar Si no, no Eh, ¿te estás siguiendo? Ah, no La llegué que te seguía el mapache Me iba a enojar Si te quedabas con una mascota Y a mí no me dabas ninguno Ay, pero no me puedo sentar Yo quiero sentarme Bueno, ya está ¿Dónde está mi amor, amada? Me he ido por aquí Para ver Qué animales hay O sea, que dejaste Te está lleno de animales ¿Dejaste nuestra tarde perfecta solas? ¿Solo por animales? Ay Ay, acabo de ver Como una pantera mataba a un conejo Qué triste Ay, no, ¿en serio? Me saqué un huevo Ah Ah Voy a muerto ¿Pero en serio? Como mates al conejo te mato Pantera de mierda Ay, pero Pero no te la des Pero la pantera Bueno, ya está Ay, pero se está ahogando el conejito Qué triste todo Ok Ok Tengo diente de De gato grande Aquí hay una clarita ¿Dónde? Aquí Te perdí Ah Ah, mira Ay, clarita Hola, cosita Hola, mi amor Ay, chiquitita A ver, vení Te sigo Vamos a seguir con nuestro planning Ok Ya has merendado, ¿no? Sí, sí, sí Merendé E incluso le di Un poco de galletas Al Mapache Obviamente No quería que Por favor Que no pasara hambre A ver Ahí voy Pero, vení Ahí No estoy Ahí, ahora sí Ah, para atrás Sí Ah, sí Ah, sí ¿Por qué me diste a mí? Me golpeaste Creo que no está saliendo bien No, vete, fuera ¿Qué? Salite Que no puedo conducir desde aquí Subite Pará Que ahora estoy abajo Ahí está Ahora sí A ver hacia donde tenemos que ir Que estoy un poco liada Si vos no sabes lo menos Ey, yo quiero volver por el gato, ¿eh? Que sí 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 ¿A dónde vamos? Hay un tiburón Otro sitio No nos ataca el barco el tiburón, ¿no? Porque si no estamos jodidas No juegues mucho Si no estamos bien al horno Qué rápido se va por el agua, en realidad Sí, Mal Mira todo el coral que hay ahí Ah, que es bonita la zona Sí Sí, muy linda Ah, ahí está Casi chocábamos Sí ¿Qué? ¿A dónde? ¿Dónde estamos llenos? ¿Has visto que paseo más romántico? Sí Y me encanta ¿Pero dónde estamos llenos? Oh A ver, con tu permiso ¿Qué? Espera ¿Eh? ¿Es este? ¿Es este de noche? Sí ¿Por qué? ¿Qué sorpresa? Porque esto tienes que ver la de noche ¿Es alguna sorpresa cochina? ¿Qué no? Oh Que el gato es el febrero romántico Ah, bueno ¡Ufa! 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 Bueno, pero... Ay, mira el coral Qué lindo ¿Qué es eso? El coral El coral es lo único que mira la niña Vení No, no, espera Espera, espera Medusas Era lo que... Ah, veía medusas Ay, se hizo una casita violeta Ven Es un restaurante para... Ven Para, porque veo todo loco, eh ¿Cómo es loco? Ahora sí No sé, veo... Veo cosas locas No importa, no importa nada ¿Quieres quitarte los shaders? No, los tengo puestos Y eso nunca los arreglo ¿No los tienes puestos? No Esto se tiene que ver con shaders No, pero igual se ve súper lindo El coral y todo eso ¿Qué cosa se hace eso? Ay, yo quiero... Ay, me encanta Quiero... Ay, oh, oh Qué linda vista Quiero cenar por acá Vení, vení Que la única mesa en la que podemos cenar es esta ¿Cuál? ¿Dónde estás? Está aquí Aquí No me ve Sí, ahí está, ahí está Pero veo todo súper raro Veo todo como... No sé, brillante Pero sí, bueno, sí Lo tienes que ver brillante Ah, ok Pero luego ahora tengo una súper sorpresa para ti Oh, sí, súper sorpresa Eso me gusta Qué súper sorpresa Bueno, súper sorpresa no Sorpresa Bueno, qué sorpresa Otra más Quiero el vino más caro Paga mi noviecita Mira, vení, vení, vení Aquí hay mucho vino, elige Pero el más caro ¿Y pagas vos? Ay, sí Gracias, mi amor Esto sí es una buena cena de 14 de febrero Oh Señor, por favor Deme todas sus botellas Alcoholizada, sí Por favor, señor Deme todas sus botellas Quiero esto Mía Listo Ahora sí Tengo cerveza Soy peligrosa ¿Qué te has cogido? ¿Qué? Mira, vení, vení, vení Que te doy la sorpresa final Si es que se ve Vamos a ver Realmente no sé si lo ves A ver, baja No me usas Es una súper pecera gigante Hay delfines Ay, esperá, se ve Esperá Ay, me encanta Ay, me encanta Ah, que es adorable Ay, sí Aunque no sé por qué veo fosforescente las medusas Pero es súper genial Porque por la noche se ven fosforescente Ah, esa es una buena razón De por qué la veo fosforescente Ay, mantarrasas Sí Y pececitos Ay, me encanta Te he metido pez payaso Te he metido muchos pececitos Ay, me encanta Gracias, mi amor Ey Te quiero mucho Y yo a ti, mi amor Yo también te quiero a ti, pollita No sé por qué te veo fosforescente a vos también Pero no importa En serio A ver cómo se ve de día Esperá Vamos a hacerlo de día Bueno Bueno, no se ve mal igual Sí, no se ve mal igual Ay, no lo ves con Shadr No, no lo veo con Shadr Igualmente los Shadr Hacían que abajo de la huella No se viera mucho O sea que por eso Lo tenía que desactivar Mira, mira por debajo Mira el suelito Se ven los pececitos Ay, es verdad Ey, para Que estuvimos arriba de esto Y no me había dado cuenta Que estaba la pecera abajo No me había dado cuenta Y ella es mi novia Sí, no Ey, yo veía peces Pensé que era parte de eso No me di cuenta Que había algo más Y que no Bueno, vos me elegiste, ¿eh? ¿Ok? Ah, sí Sí, ya no Ya no te puedo devolver No No, es tarde Vení, vení Gracias por la sorpresa, mi amor Vení acá ¿Dónde estás? Acá, acá, hola Eh, ¿ya te pusiste los pantalones? Uy, ah, pues ha sido sin querer Así no va, ¿eh? Ahí Vení Quiero que terminemos dándonos un lindo beso romántico de San Valentín Ay, sí Espera, quiero hacer de noche Oh Oh, y ahora sí Mira, mira Dame un besito Oh Así que bueno, chicos Hasta acá Vamos a llorar Muchísimas gracias, mi amorcito Por la sorpresa Me gustó mucho De nada Cosita Me alegro En serio En serio Ahora te tendría que hacer yo a vos Una sorpresa de San Valentín Pero San Valentín Ya se va a pasar Da igual Luego me pasas una foto por Whatsapp desnuda y ya está Mmm, me gusta la idea Así que bueno, chicos Hasta acá vamos a llegar Recuerden que tienen el canal de Mel en la descripción Que ahí va a subir el próximo video Y yo digo Que esta sorpresa merece muchos likes Muchos, muchos likes Porque Por favor Que mi Melcita Miren lo que me hizo Todo lo que me hizo Y yo ahí sin darme cuenta de que el piso Que lo que estaba abajo era Nada, nada Era una pecera así Llena de pececitos Sí Así que Gracias mi amorcito No, no, la cosita Espero que les haya gustado el especial San Valentín Que en realidad lo preparó Mel Pero bueno, no importa Y será Hasta la próxima Chau Adiós Feliz San Valentín Feliz San Valentín para todos